En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Martín. El 20 de mayo de 1977, una fuerte tormenta caía sobre Buenos Aires. La familia de Isolina Rochi, Rubén Castro y Martín, un chiquito de dos años, cenaba en casa de unos compañeros. Debido al temporal, Martín pasaría la noche allí. Sus padres volverían a buscarlo al día siguiente. Esa noche, ambos fueron secuestrados. Sin datos de sus parientes biológicos, aquellos compañeros pusieron a Martín al cuidado de otra pareja, la familia Maita, quienes lo adoptaron. No era fácil justificar a un menor, y menos un menor como yo, que poco tenía que ver con el común de la familia. De hecho, mi viejo, las primeras veces que me sacó a la calle, me llevaba con un mongómero y con capucha, para que no me vieran los rulos colorados, el que es negro. Mediados de 1999, habían transcurrido 20 años de búsqueda. Los Maita habían efectuado las denuncias y habían contado a Martín toda la verdad. Entonces, Abuelas de Plaza de Mayo recibe el dato determinante. Una familia española busca a Rubén. La historia empieza a ser reconstruida. A los 15 días que se supo todo esto, yo me estaba subiendo un avión para irme a España. Me encontré con mi tío allá. Fueron cosas muy fuertes. Por primera vez pude realmente encontrar esta historia de dónde se ve uno reflejado físicamente, que a ese entonces no lo tenía. Finalmente, el Banco Nacional de Datos Genéticos consigue identificarlo. Es el hijo de Isolina y Rubén, Martín Tomás Castro Maita. Me quedé con ambos apellidos. Me quedé con mi apellido adoptivo y mi apellido paterno biológico. Y eso también creo que da por ahí un testimonio diferente, que en el país no eran solamente apropiadores y víctimas, sino que había gente en el medio también que era solidaria y que ayudó y que albergó a estos chicos, como yo. Y en mi caso, no te digo, fue fortuito que yo me quedara con ellos, pero hubo otra gente en el medio, hubo otras historias también. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!